Tú lo conoces es un titico, tú lo conoces es que no falla, saca tu llico de cara. Lo que me hiciste me gustó, lo que me hiciste me cuadró, me la hiciste con matar. Tu paloma enamoró, mi niña como tú lo haces. En esta pelea sí se destacó, me la hiciste con matar. Tu paloma enamoró, tú me la hiciste y me enganché. Ay, niña, tú me tienes mal, bota la cara. Tu palito está final, tú me la hiciste y me enganché. Ay, niña, tú me tienes mal, bota la cara. Ay, tu palito está final, tú me la hiciste y me enganché. Ay, niña, tú me tienes mal, bota la cara, tu, 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 ay, tu palito está final. Tú me la diste y me enganche. Ay, niña, tú me tienes mal, bota la cara, tu, 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 ay, tu palito está final. Ay, niña, ¿cómo te descargo? Tu palito duro, mira, ya me está enfermando. Tu palito duro, me está metiendo en qué. Menos dos segundos, títico está pensando que si tú te vas, que tú lo dejas solo. Que si tú te vas, ¿dónde está la pata? Que si tú te vas, ¿dónde está ese divierto? Cógete pa' esto, dame la oportunita, papá, papá. Tú me la diste y me enganche. Ay, niña, tú me tienes mal, bota la cara, tu, tu, tu. Ay, tu palito está final. Tú me la diste y me enganche. Ay, niña, tú me tienes mal, bota la cara, tu, tu, tu. Ay, tu palito está final. Lo que me hiciste me cuadró, me la diste con pata. Tu palo me enamoró, mi niña, ¿cómo tú lo haces? Que esta pelea así se destacó. Me la diste con matar, palo me enamoró. Oye, mira, 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 mira. Vino a demostrar que yo soy el uno. Oye, ya sé, dile que soy el guán. Oye, gritan, dile a Johnny que se conecte en Facebook, para que se van a usar. No te cojo con tres pistas de continuo. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. No te cojo con la crítica, está la llana, me petona. Yo lo te pago matando a este ritmo. Roma. Tu me la diste y me enganche. Ay, niña, tú me tienes mal. Tota la cara, tu, tu, tu. Ay, tu palito está final. Tu me la diste y me enganche. Ay, niña, tú me tienes mal. Tota la cara, tu, tu, tu. Ay, tu palito está final. Tú lo conoces, tíndico, pa' que sepa. Tú lo conoces, net, tíndico, pa' que sepa. Tírale con mi trajeta, que es tan facilito. Tan facilito, tírale con mi trajeta. Tú me la diste y me enganche. Ay, niña, tú me tienes mal. Con toda la cara, tu, tu, tu. Ay, tu palito está al final. Tú me la diste y me enganche. Ay, niña, tú me tienes mal. Con toda la cara, tu, tu, tu. Ay, tu palito está al final. Ay, este es la Power Music. La casa de Dio y te produce el champo. Ya tú lo conoces, mira, se llama tíndico. Oye, ¿qué viste, mijo? Qué fácil los mato. Ay, mira. Oye, Rubino, qué fácil los mato. Dije, dale, qué fácil los mato. Oye, qué fácil los mato. Ustedes aquí, les voy pa' hacer espartaco. Oye, un DJ su, bro. Viste cómo te mata el chamaco. ¡Pua!